Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho Hoy les voy a preparar unos sabrosos chiles rellenos de papa Aquí tengo 17 chiles, 10 huevos, 1 kilo de jitomate, 1 cebolla, 2 dientes de ajo y poquita harina y 1 kilo de papa Estos chiles pues me gusta prepararlos porque nos gusta a nosotros, a toda la familia Los llenamos a veces de queso, a veces de papa, pues de todas formas nos gustan Y yo se los voy a cocinar a ustedes con mucho gusto, pues me gusta mucho cocinar Y para ustedes pues más Primero voy a poner a cocer las papas, las papas tienen que estar bien cociditas Para que se puedan machacar bien, bien y no queden enteras Por eso las voy a poner a cocer Aquí las voy a poner a cocer, aquí junto de mi olla de frijoles, que estoy cociendo también frijolitos Y aquí los voy a poner a cocer Y en vez de que se cocen, voy a desvenar los chiles Estos chiles tienen que ser chiles anchos Chiles anchos para que les quepa tita papa Y este se puedan llenar bien llenitos Quitarle bien la semilla Y estos quedan muy buenos, buenos estos chiles Bien capeaditos de huevo Ya tengo aquí todos los chiles desvenados Ahorita los voy a poner aquí tantito nomás en el comal Para que se suavicen poquito Y se puedan llenar bien, miren Nomás que se pongan suavecitos, tantito Porque ya ven que secos están muy tiesos Y ya poniendo tantito en el comal Pues ya se ponen suavecitos Ahorita van a estar la comida Y van a ver que sabrosos van a estar estos chiles Ya estuvieron las papas Ya las voy a quitar para pelarlas Nomás las voy a dejar que se enfríe un poquito Porque están bien calientes Ahora voy a pelarlas Las voy a pelar, yo me gusta pelarlas con la mano Pero las que no quieran pelarlas con la mano Pues con un pelador Pero ya ven que a mí no me gusta con el pelador Yo mejor con la mano Ya que están peladas las voy a apachurrar Bien apachurraditas Pero voy a poner poquita sal Las voy a apachurrar bien apachurradas Bien, ya están bien cocidas Y si estando bien cocidas Pues se apachuran bien fácil Le voy a poner poquito aceite a la cazuela Para guisarlas Porque guisaditas pues quedan más sabrosas Y van a ver que van a estar bien sabrosos Los chilitos y las papitas guisadas Pues queda más sabrosito Todo Voy a ponerle medio pedacito de cebolla Medio rebanado Para que dé buen sabor Ya que está dorada la cebolla Le voy a poner la papa Aquí los voy a dejar un ratito Para que se frían tantito Ya estuvieron las papitas Ahora voy a rellenar los chiles Deben ir bien rellenitos De papita Ya tengo aquí la cazuela calentando Le voy a poner poquito aceite Para en lo que muera el quitomate Se vaya calentando Voy a poner aquí a fríeir Porque es crudo Y para que se cosa bien cocidito Voy a moler el quitomate Nada más que lo voy a moler en dos partes Porque es mucho Voy a poner los ajos La cebolla Ya le pongo este otro pedacito Un poquito de sal El agua Le voy a poner unas rebanaditas de cebolla Aquí para que se dore un poquito También para que esté bien bueno el caldito Ya está doradita la cebolla Le voy a poner el quitomate Ahora voy a moler la otra parte Ya le voy a poner aquí el otro Aquí le voy a dejar Que hierva bien hervido En lo que bato el huevo Mire yo le puse una ramita de cilantro Para que dé bien sabor el caldito Ahora voy a batir el huevo Voy a ponerle poquita agua Y salecita Para que tenga también sal Voy a separar las yemas De Las claras de la yema Empezar a batir Ya estuvo el huevo Miren Bien batido Y ahora le voy a echar las yemas Y además lo voy a batir Otro poquito Para que se batan bien las yemas Ahora voy a poner A calentar el aceite En lo que Le pongo poquita harina Se me caliente el aceite Le voy a poner poquita harina Para que se les pegue bien el huevo Ahora ya voy a Capialos El huevo Ya lo voy a voltear Aquí lo voy a ir poniendo Para que se escurra un poquito Y no tengan mucha grasa Para poderlos poner en el caldito Lo vamos a dejar aquí hervir Unos tres minutos Nada más Quiero bajar que llevan tantito Los tres minutos Y ya los sacamos Ya están listos Ya los voy a quitar Porque luego se me secan mucho Miren que sabrosos Se ven Ahora me voy a servir Miren yo lo voy a acompañar Con un arrocito Para que esté más sabroso Con un arrocito Ahora voy a probar Que tal me quedaron Me quedaron bien sabrosos Así como a mi me gustan Yo los prepare con mucho gusto De mi rancho a su cocina ¡Gracias!